Si, en cada mañana despierto y te busco Y al verte a mi lado yo soy tan feliz Si, te quiero yo tanto Que no cambiaría este amor tan inmenso Que hoy siento por ti No, no importa que digan Que yo soy un tonto Porque tus caprichos me gusta cumplir No, no importa que hablen Solo sienten celos Porque nos queremos de principio a fin No, no importa que critiquen Lo que hablen, lo que griten Es más fuerte nuestro amor Si, soy un loco enamorado Porque tú me has entregado Lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura Somos uno para el otro Como la luna y el sol No, no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor No, no importa que critiquen Lo que hablen, lo que griten Es más fuerte nuestro amor Si, soy un loco enamorado Porque tú me has entregado Lo más bello de tu corazón Si, nos amamos con locura Somos uno para el otro Como la luna y el sol No, no le hagas caso a la gente Nuestro amor es diferente Pues estoy lleno de amor No, no le hagas ver No, no le hagas caso a la gente 그리고 que yoongé Gracias por ver el video.